El Generalísimo les muestra alguno de los óleos de los que es autor. La información de la United Press subraya que el presidente Eisenhower cultiva el mismo arte. A las preguntas del corresponsal sobre la significación que este trabajo encierra, el Generalísimo responde. Descansar no es no hacer nada, es cambiar de trabajo y distraer.